Así suena la música tropical ¿Qué tal niños? Les traigo amor Mamá, ¿dónde están los juguetes? Chicao Mamá, el niño no los trajo No hombre, ya quita eso y pon música Un, dos, tres Voy Suena, suena Es Leder Castañeda Para la gente de Medellín y Pereira Oye, mi niña, mi niña Tú llevas los ojos Te me hacen que todos lloran Esta es la verdadera presión del sonido Esta es la verdadera presión del sonido Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Me siento solo Solo sin tu querer Esperando Que tú volver Otra es la verdadera presión del sol Otra es la verdadera presión del sonido Otra es la verdadera presión del sol Uff, buenísimo Aquí suena la música tropical Aquí suena la música tropical Aquí suena la música tropical Caramanca, Colombia Yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la montera Cuando en tus ojos me miré, aquí ya la primera vez De pronto divice una ansiedad No puedo explicar, es un sentimiento que no se hace a mí Será, será mi amor, que por primera vez llegó Cuando llegas el truco, ven que pierdas todo campeón Un sonido de aventura Así suena Así suena Snider Castañeda Snider Castañeda Yo estoy solo y triste meditando en mi rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y estuviste a manchar La fidelidad que me juraste en volar Porque si en tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya Basta ya Basta ya de mentiras Basta ya Basta ya de mentiras Para la gente de Medellín y Pereira De Maracuay, supongo, eso Me gustan las muchachitas, bien formatitas y bien bonitas Son más lindas cuando besan, todos me besan con todo el alma Cumbia Son muy sinceras y muy queridas, las colombianas, bésame más Son muy sinceras y muy queridas, las colombianas, bésame más Al control de la música tropical Es Tíger Castañeda El ché Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Ahí va con la típica Así suena la música tropical Así suena la música tropical Es Tíger Castañeda Es Tíger Castañeda Esa pareja que a mi lado está Se está besando tu felicidad Y mientras lloro con ansiedad Aquel momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando tu felicidad Y yo te espero con ansiedad Y yo te quiero cada día más Estoy enamorado De una linda morenita Dios grande que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado Y su aroma de mujer entre mis brazos Empregnado ha quedado Y es dulce Como el azúcar y miel Como el de carne Como el azúcar y miel Y es dulce Como el azúcar y miel Y es dulce Como el azúcar y miel Como el azúcar y miel Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Colombia Que con nosotros me dejaste Y más nunca regresaste Que con nosotros me engañaste Sin vergüenza ¡Colombia! ¡Qué linda eres! ¡Colombia! 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 ¡ encaril! Ok, vamos subiendo al ambiente DJ Snatcher Castañeda Hoy temprano al correo fui A recoger cerca de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo Y te ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casaras Y que no faltó tu boda ¿Por qué no escribes corazón? Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Y este es el grupo mágico ¡Suscríbete! 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 Tormento de día, tormento de noche, no hay paz en mi alma, que fue el sufrimiento. Tormento de día, tormento de noche, no hay paz en mi alma, que fue el sufrimiento. Tormento de día, tormento de noche, no hay paz en mi alma, que fue el sufrimiento.